¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez. Gracias por venir todos. Vamos a hacer hoy un ejercicio de funciones en el caso de hallar la paridad. Es decir, ver si una función, o la simetría, le llaman de las dos maneras. Hay que ver si la función es par, o es impar, o no es ni par, ni impar. ¿De acuerdo? No tiene por qué ser par o impar, puede que no sea nada. Recordamos, simetría o paridad de una función. ¿Cómo se hace la simetría de una función? Siempre hay que seguir dos pasos. ¿Vale? Dos. Y el primero es hallar f de menos x. Este es el primer ejercicio, este es el segundo. Es opuesto a uno de cada. ¿Cómo se hace f de menos x? Fácil. Se sustituye. ¡Ah! Se cayó borrado. Ahora le cojo. F de menos x se calcula sustituyendo menos x en todas las x de mi función. Siempre poniéndolo entre paréntesis. Porque si no, nos empezará a dar problemas. Menos x, y esto sería menos x al cuadrado. Sustituyendo menos x en todas las x de la función, poniéndolas entre paréntesis. ¿Vale? Menos x al cuadrado, como el menos está entre paréntesis, está elevado al cuadrado. Sería menos x por menos x. Eso es lo mismo que x al cuadrado. Y menos x, todo ello al cuadrado también sería x al cuadrado. Y comienza la teoría. Si la función que tengo original es igual que f de menos x, la función será f de x es par. Como en este caso, f de menos x es lo mismo que f de x, la función es par. Y habríamos acabado el ejercicio. Porque si es par, ya no puede ser impar. ¿Vale? Es par y se acabó. Aquí pondríamos f de x es par. Aprovecho para explicar que es una función par. No sé cómo es el dibujo de esta función, pero una función par es una función simétrica con respecto al eje y. Es decir, esta función, por ejemplo, es par, porque es simétrica con respecto al eje y. Esta función también sería par. Sí, ¿vale? Sí, es par. ¿De acuerdo? Vale. Par simétrica con respecto al eje y. ¿De acuerdo? Vamos con la segunda función de abajo. ¿Qué se hace? Lo mismo que hemos hecho antes. Hay que calcular f de menos x. ¿Cómo? Sustituyendo en la x, un menos x, pero entre paréntesis, ¿eh? ¿Está aquí bien? Vale. Menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Esto es x al cuadrado, como antes. Y esto es menos x, menos x. Y comprobaríamos. ¿Es igual f de menos x que f de x? No. ¿Por qué? Porque fijaros que lo de arriba sí que es igual, pero lo de abajo, no. Por tanto, podría jurar en este ejercicio que f de x no es par. Y como no es par, habrá que comprobar si es impar. ¿Vale? ¿Cómo se comproba si es impar? Hay que hacer menos f de x. Es decir, multiplicar por menos uno a mi función original. Al ser una fracción, yo puedo multiplicar por menos uno al numerador o al denominador. Me quedarían dos soluciones. ¿Vale? Esta o esta. Si yo multiplico por menos uno al numerador, me quedaría menos uno por x al cuadrado, menos x al cuadrado, menos uno por menos uno, más uno. Y lo de abajo quedaría igual. Os lo explico con una fracción para que lo veáis. Si yo multiplico por menos uno a la fracción dos quintos, eso es lo mismo que hacer. O menos dos quintos, o dos entre menos cinco. Da igual que multipliquemos al numerador o que multipliquemos al denominador, pero no a los dos. ¿Os queda claro eso, no? Vale. Este menos uno también podría multiplicar solamente al de abajo. Y nos quedaría x al cuadrado menos uno partido entre menos x. Vale. Pues la teoría dice que si f de menos x, la primera que yo he hallado, es igual que la función cambiada de signo, es igual que f de menos x, menos f de x, lo que acabo de hallar ahora, entonces f de x es impar. Si no, no, ¿eh? Vale. Pues comprobaríamos si alguna de estas dos menos f de x, es igual que la f de menos x que hemos hallado al principio. ¿Alguna de estas es igual que esta? Sí, ¿la veis? Esta es igual que esta. Como se cumple mi condición, podría jurar en este ejercicio que f de x es impar. Y si no se cumple, pues no es ni par ni impar. Y habríamos acabado. ¿Qué es una función impar? Por cierto, una función impar es aquella que es simétrica con respecto al origen. ¿Qué significa simétrica con respecto al origen? A mí me explicaron que, si yo me imagino que esto es un papel y doblo primero por aquí esta función, me quedaría aquí, y si ahora doblo con respecto al eje x, lo que me ha quedado aquí abajo quedaría perfectamente encima. Vuelvo a repetir. Si yo doblo con respecto al eje y y lo que me quede lo doblo con respecto al eje x, ese cachito me quedaría justo encima y sería una función impar. Eso es simétrica con respecto al origen. Podría hacerlo al revés. Primero doblar así, esta me quedaría aquí abajo y luego doblaría al revés. ¿Vale? ¿Os he quedado claro? Imaginaros que es un papel. Esta función es impar. Este dibujo no corresponde con esta función, os he puesto un ejemplo estándar. ¿Vale? Esta función sería impar, esta función sería par. Puede que no sea ninguna de ambas cosas, que es lo más común. El 95% de las veces no es ni una cosa ni la otra. Y ahora os digo un truco. Uno. Todas las funciones que os encontréis, ¿vale? O el 99% de ellas, en las que todas las x que aparezcan tengan exponentes pares, todas las x tengan exponentes pares, será par. Y el 99% de las veces que tengáis una función, el 99 digo, en el que todos los exponentes de las x sean impares, será impar. Pero fijaros que en este caso había uno que estaba al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ya está, con esto hemos acabado chicos. Como siempre practicad, practicad y practicad y aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.